Hola y bienvenidos a hoy, estoy demasiado brillante, ¿no? Ahí puede ser, si lo brillante, bueno, mejor estar brillante que no, es que estoy grabando de noche Pero bienvenidos a la segunda parte de Pokémon Ultra... Ultra Luna, ¿vale? No Ultra Sol y Ultra Luna, Ultra Luna ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando Vamos, hay que acompañar a Lily, recuerden Lily nos pidió acompañarla a el pueblo para que no le pasara nada a su Pokémon Que todos sabemos que es Cosmos ¡Vámonos! Aquí era pueblo Lily y ahora deberíamos juntarnos con el cajón Así que fuera exactamente igual el juego como era antes, ¿vale? Ahí está Kukui, ¿qué tienes que decirnos, Kukui? Hola de nuevo, suadrón Parece que ya has conocido a Lilia, sí, claro que la has conocido Pues ella es mi ayudante, su ayudante, ¿vale? Escuchen la música Es que Luna tiene un pegazo Sé que lo he dicho el día anterior muchas veces Pero que tiene un pedazo de soundtrack Lilia, ¿pero tú no estabas con el cajón? Me dijo que tenía un asunto que atender Y se marchó, así que fui a dar un paseo Por la senda Mahalo mientras esperaba Ya veo, así que por eso coincido con Sauron, ¿no? Está como medio pegado, ¿no? A ver, denme un segundo ¿Sabes? Acaba de mudarse a Lola Cuento contigo para que le enseñes de todo un poco, ¿no? Y ahí está Lilia Vaya, así que conocías al profesor Kukui Pues yo también me alegro de conocerte Y ahí estamos Katzin Ya está de vuelta caudado nuestro Cajuna A ver, el Cajuna El elegido por el espíritu guardián Sus excepcionales dotes como entrenador Son reconocidas en toda la región de Lola Vamos a ver, ahí está El Cajuna Sigue siendo el mismo del primer juego Podrían haberlo cambiado, quién sabe Podrían haber hecho un plot twist enorme Ahí sus sandalias Todo ahí es como un samurai, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me he perdido de algo? ¡Hombre, Caudan! ¿Dónde te habías metido? ¿Ha habido algún problema? No, he tenido que mediar con una pelea Entre un par de rock rock Pero nada grave, ya te contaré Dime Lilia, ¿ha pasado algo? No lo sé Me ha parecido que Tapu... Ah, bueno, ha visto a Tapu Koko volando Pues pero a Nebuli ya fue a cruzar... Bueno, esto es lo mismo que... Que el primer juego Por eso me lo salto, básicamente Básicamente le cuenta lo que nos acaba de pasar con Tapu Koko Que lo hemos visto Es un Pokémon legendario Y nos ha salvado la vida ¡Oh, Tapu Koko, nuestro espíritu guardián Es un tanto caprichocho Caprichocho, caprichoso Tú no le gesto ha debido conmoverlo, claro Porque salvamos a Cosmog Y pues no le gesto Kukul, esto hay que celebrarlo Creo que este valiente joven Ha comenzado sus andanzas como entrenador con buen pie Andanzas como entrenador con buen... Estoy tonto y diado Que estoy leyendo pésimo Me alegro de conocerte, joven Yo soy Caudan El Cajuna de Laila de Melemele Te doy la bienvenida a la región de Alola Kukui me ha hablado mucho de ti Así que me alegro de poder conocerte al fin en persona Y baila ahí, Cosmog ¡Cosmog! ¡Qué revoltoso eres! Claro, te entra la emoción y te sales de la bolsa Mira, no pasa nada porque estamos con Kukui y Caudan Y ellos siempre te cuidarán Pero cuando estemos con extraños Quédate ahí adentro de la bolsa, ¿vale? Por favor, Nevi, quédate adentro de la bolsa Mucho va a hablar, ¿no? Vamos a intentar saltar un poco Porque esto es exactamente lo que pasaba en Ultra Sol O sea, en Sol y Luna normal, ¿vale? Nos dan la Pokédex Que es la Rotombex Que ahora va a aparecer en nuestra pantalla de abajo Cuando cruzas con un Pokémon Sus datos se almacenan en la Pokédex automática Tu nuevo Pokémon Poplio también se ha registrado Échale una geada Bueno, después vamos a ver el Pokédex Nos dan el Pokédex Genial Swagron Ahora que ya has conocido al Cajuna ¿Por qué no vuelves a casa? ¿Quieren que vuelva a casa? ¿En serio? Yo quiero Pokébolas Eso es lo que quiero Quiero atrapar mi Pokémon Oye, Swagron ¿Ya te vas? Viene Tilo Y creo que ahora viene otro combate con Tilo ¿Qué pasa, Tilo? ¿Hay algún problema? Para los que no sepan Tilo es el nieto del Cajuna Caudan ¿Vale? Ah, claro La piedra Oye, Swagron ¿Me enseñaría hace un momento la piedra brillante? Tengo que narrar esto Porque son cosas importantes Después durante la historia ¿Vale? Y la historia de este juego es súper interesante ¿Y saben qué? Voy a narrarlo todo de ahora en adelante Porque sé que hay gente que nunca ha visto El Pokémon Luna original Así que vamos a leerlo todo Pero si es Yayo Eso no es ¿Qué es? ¿Qué es? Espera, antes Lilia dijo Que Tapu Koko te salvó de la caída, ¿no? Así es Efectivamente me salvó de la caída Estas son palabras mayores Te salvó y te dio la piedra Quizás hoy Ha sido el destino Lo que te ha traído hasta Lola ¿Te importa que me quede la piedra hasta mañana? No te preocupes Te la devolveré ¿Está bien? Caudan, quédate con la piedra Mientras me la devuelvas Todo está bien ¿Vale? Pero no seas ladrón, Caudan Devuélveme la piedra Bueno, Sabron Deja que te acompañe a esta casa Ven tú también, Lilia No queremos que ese pequeño Vuelva a meterse en líos, ¿verdad? Sí Tendremos más cuidado Mira, ya se te escapó, Lilia Por favor No ibas a tener más cuidado Y ya se ha escapado Pero, pero bueno Si es que Si es que decirlo Ya estás fuera de la bolsa Claro Es que es un porfiado O sea, te dicen Que por tu propia seguridad Cosmo Estoy demasiado brillante Creo que debo bajarle, ¿no? Bajémosle un poquillo Ahí Sí Creo que ahí estoy bien Sigo brillante Pero está bien Hola Sabron Ya estás de vuelta Bueno, cuéntame ¿Qué tal te ha parecido El cajón ahí en la isla? Uy ¿Ese es tu Pokémon? Sí Mi Poplio Hermosito De que está ahí ¡Po! ¿Qué apareció de repente? ¿Qué apareció de repente para ayudarte? ¡Ay! ¡Qué bucada, por favor! Claro, ahora le estamos contando lo de Tapu Coco Y encima te defendió un Pokémon salvaje Pues eso está ahí destinado a hacer Compañeros Claro Me ha salvado Ah, no, le estaba contando Que Poplio Me salvó la vida Claro, venía Un ¿Cómo se llamaba ese Pokémon? Que es como Donald Trump Se me fue Bueno, él Y nos quería atacar Y nos salvó en el capítulo anterior Por si no lo han visto Por favor, vayan a verlo Que tienen que verlo No pueden entender este capítulo Si no han visto el anterior Si tú eres una persona Que está viendo este capítulo Sin ver el primero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está como muy pegado el juego Y a veces pasa Porque como digo Es una proyección inalámbrica La que estoy haciendo Voy a reiniciar el computador Porque pasa Ha estado mucho tiempo prendido Reiniciar la DS Porque sí ha quedado pegado Como dije Vamos a reiniciar esto Y volvemos Bien, hemos vuelto ¿Y qué es lo que pasa? Les cuento por qué se la queda a DS Esta consola Está programada Para los que quieren Las que se preguntan ¿Cómo grabo la DS? Es fácil Está programada Para poder Streamear esto Mira Lo que hace es enviar Las imágenes Vía internet A mi router Mi router se conecta A mi computador Y puedo sacar las imágenes ¿Vale? Ahora Cuando alguien está ocupando El internet Se pone más lento Y mi hermano estaba jugando Overwatch online Y por eso estaba Medio pegado Ahora lo descubrí Ahora debería correr Mucho mejor ¿Ven? Está mucho más smoothly ¿Ya quién ha llegado? Por eso tengo que intentar Grabar cuando no haya nadie Ocupando el internet O sea Hola Sabron Vaya que estás Se está reuniendo todo el mundo Aunque antes Me gustaría enseñarte una cosa Ahora que ya eres oficial No entro un entrenador Es lo más básico Que tienes que saber Venga vamos a la ruta 1 Y me va a enseñar a atrapar Cosa que no debería Porque yo Soy un maestro Pokémon Yo ya sé atrapar Pokémon Pásaro genial cariño Aunque cuando se trata De Pokémon La diversión está asegurada Claro mamá Yo me quedo en casa Con Meowth Para terminar Desempaquetar Meowth Manguta Me encantaría tener un Un Meowth Talola de peluche Siempre he sido muy fan De Meowth Desde el anime Y todo eso Ahí estás Cucuy Venga suavirón Date más aire Chicos Si fueras un Pokémon Te haría usar El movimiento agilidad Chiste Pokémon Cucuy Me matas Gracias No se molesten Referencia para la gente Que vio el festival De Viña con Meruane Bueno Ahí está Cucuy Por aquí Cuando estás en la hierba alta Puedes salir de un Pokémon Salvaje en cualquier momento Como ya eres un entrenador Podrías combatir Y defenderte Junto a tu propio Lo que es más Incluso eres capaz De capturar A esos Pokémon salvajes Así Atiende bien Lo que voy a explicarte Atiende bien Lo que voy a explicarte Lo que hay que hacer Es para atrapar Un Pokémon salvaje ¿Vale? Explícame Cucuy Por favor Explícame Te estoy esperando Y Ahí está Un Groobin No saben Cuánto esperé yo Por un Groobin En Pokémon Sol O sea Luna Porque yo jugué Luna Busqué un Groobin Shiny Por horas Horas Y no pude encontrarlo Más que horas Semanas No pude encontrar Un Groobin Shiny Para quien no sabe La evolución de este Que es Beekabot Tiene un Shiny De color metal Y es hermoso Y estuve Una semana entera Buscando Y no pude encontrarlo A todo esto ¿Esta música es nueva? Creo que sí Bueno Para los que no saben Este es el tutorial Para lanzar Pokeballs Y no me lo puedo saltar Claro que no Ahí está ocurriendo Bastante bien No se pega nada Lo bueno es que no se pega En momentos como este Que es Es lo donde más importa En todo caso Yo me voy a preocupar De que si se empieza a pegar Voy a parar Hasta que Este bien Hasta que este 100% No quiero que ningún momento Importante de la serie Se pierda por esto Y es por eso Que voy grabando A cada rato Por si se lo preguntan Porque si llega a fallar Puedo partir de donde lo dejé Y ya está Pero si los capturas Se convertirán En tus fieles aliados Así podrías quedarlos Y verlos crecer Si tu Pokémon se debilita Siempre puedes Llevarlos a casa Para que descansen Claro Mira aquí tengo Unas cuantas Pokeballs De regalo Bien Recuerden Acabo de subir el video No se cuantas visitas Tendrá todavía Pero Voy a ver los comentarios Y les voy a poner Nombres A mis Pokémon Según las personas Que estén ahí ¿Vale? Que hayan comentado el video Así que Primer Pokémon De la serie Que no sea mi inicial Es un Groobin Bien Bien Me encanta Groobin Lo vamos a atrapar A todo esto estoy grabando Claro que si estoy grabando A ver Groobin no te mueras Voy a hacer un pistola de agua Esperando que no se muera Por favor No te mueras Groobin Que quiero atraparte Groobin no mueras No mueras Ya No es mal Agarre No me hace nada No 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 lo mates No lo mates Vamos a tirar una Pokébola Bolsa Eh Pokébolas Este es el de las Pokébolas Si Vamos a lanzarle una Pokébol El primer Pokémon atrapado En la serie Puede ser Vamos Groobin Vamos Groobin Uno Dos Tres Si Groobin se viene con nosotros Groobin está atrapadísimo Perfecto Perfecto Ha ganado 37 puntos de experiencia Subimos de nivel Ahora que me recuerdo Pues se puede subir de nivel Por atrapar Pokémon Eso no se podía hasta la sexta generación Creo Creo que en la sexta generación Incorporaron Se registra en la Pokédex Groobin Genial 34 registrado Groobin En la Pokédex Ahí está Groobin tipo bicho Que bonito es Vamos a buscar en los comentarios Del video Eh Quien se ha ganado El nombre De este Pokémon Un segundiño No me demoro Nada 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 Ya tiene Bueno lo acabamos de subir Se demoro mucho en renderizar No tengo idea por qué Ahí Los comentarios 34 comentarios ya Y los acabo de subir Gracias por el apoyo Creo que A ver Voy a tirarlo al azar Al azar de mi celular Y lo paro aquí Bien Ha salido Jesús Jesús Trujillo Te ha ganado el mote Te vas a llamar Jesús Así que Es Jesús Jesucristo El Salvador Jesús Ahí está Jesús Nuestro Salvador Groobin Que ojalá Llegue a ser Un grandioso Peekabolt Que es un Pokémon Precioso Precioso Como dije Voy a guardar Por lo que ya les dije Si se llega a fallar Tengo que iniciar Todo este sistema Para que se despegue Pero todo con tal De que Todo con tal De poder jugar Esta aventura Con ustedes En serio Quería compartir Estos momentos Con ustedes No muchas veces Se puede jugar A una nueva región A un nuevo juego Y me encantaría Compartirlo con ustedes Siempre que sea posible Eso es una entrenadora La primera entrenadora Que no sea Tilo Que puede ser un gran desafío Vamos Primera batalla Primera batalla Contra un entrenador Que no es Tilo Cuando entrenadores Cruzan miradas Comienza el combate Creo que acabo de cambiar La oración Y acabo de tener Una dislexia impresionante Pero da igual Da igual Ahí está Fabuloso Mi pelo es más bonito Que tú Chica Ursula Mi pelo es más Fabuloso que tuyo Saca a Boneri Boneri me encanta Como Pokémon Es súper bonito Ahí está Poplio Poplio es Increíble A ver Vamos con pistola de agua Mira como hace Poplio Así me encanta Pistola de agua Uy El lag ahí Estuvo impresionante Pum Ha ocupado destructor Uyuyuyuyuy A ver Vamos bien Creo que deberíamos Empezar a levelear A Grubin Que ya lo haga Fuera de cámara Para que esté Al mismo nivel De Poplio O sea A Jesucristo A Jesús Jesucristo Tenemos que empezar A levelear a Jesús Para que Para que pueda utilizarlo Porque está muy bajo nivel Y quiero empezar A utilizar a Jesucristo A Jesucristo A ver Vamos a ver Que ataques tiene Jesucristo Para ver Si lo ocupamos En una próxima batalla O algo así Jesús ¿Cuáles son tus ataques? Jesús ¿Caminas en el agua o qué? Tiene agarre y disparo de mora Una real basurita Bueno es tipo bicho Los tipos bichos Normalmente al principio Tienen un ataque Bastante débiles Y de hecho Está súper dañado Vamos a levelearlo después Posiblemente Fuera de cámara Vamos Sigamos Otro entrenador más Demolé Poplio tiene que subir de nivel Ya tiene que empezar A ser primarina Bueno Hay mucho Hay mucho camino Para ser primarina Pero Me han dicho que este juego Tiene partes muy difíciles Así que Hay que tener cuidado Joven Luis Te desafía Cómo hace ¿No? La música de este juego Es lo mejor El soundtrack De Sol y Luna Lo voy a decir Todos los capítulos Por favor Prepárense Ahí está Poplio A todo esto No me he vestido de azul Porque Iba a elegir a Poplio Vale Me encanta el azul Eso es todo Pistola de agua Poplio Y mata Y mata A ese Caterpid Un solo golpe No Placaje A ver Me voy a hacer Cosquillas Terminemos con esto Hay que empezar a ocupar A Grubin ¿Vale? Quiero curar a Grubin Y empezar a usarlo Para que evolucione Es que es un Pokémon Tipo eléctrico Bicho Para los que no lo conocen Y es Impresionante O sea Ya quiero que evolucione Así de genial es Y creo que Va a ser un Gran balance En el equipo O sea Agua Eléctrico Ya vamos Vamos bien Es como para Contravestar debilidades Quizás deberíamos Atrapar otro Pokémon Esto no es un Nuzloc Así que puedo atrapar La cantidad de Pokémon Que yo quiera A todo esto Han agregado Una cantidad enorme De Pokémon Que no está en el primero No nuevos Sino como de otras regiones Pero Me encantaría Me encantaría Que hubiera un Aron O sea Tener un Aron En esta serie Creo que sería Lo más épico del mundo Otro entrenador Vamos a hacerlo Un último entrenador ¿Vieron? Ahí está El Ultra Recon Squad El Ultra Recon Squad El Ultra Recon Squad ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Uh! Esos tipos Esos tipos prometen O sea Prometen una historia increíble Y tengo mis Pokémon Medios muertos Cuidado con el Ultra Recon Squad Que te pueden llegar Y asesinar Pedro Rattatalola Con ese bigote Tan característico Que tiene Rattatalola Poplio como siempre Fantástico Fabuloso Vamos Quedan 20 victorias de agua ¿Será suficiente? Y tengo casi mitad de vida ¿Será suficiente Para vencer al Ultra Recon Squad? No lo sé Ahí está Más de la mitad La vida Placaje 5 PS Casi Me hizo 4 PS De daño Pistola de agua Y termina con ese Rattata Por favor Pistola de agua Bien Necesitamos curar a Grubin Para leer Nos estamos alejando mucho De Jesucristos Pero ahí está Pedro A todo esto Pedro es hombre O es mujer Es hombre Me habían comentado En el otro video Que era mujer Que tenga aspecto de mujer No quiere decir que Sea un Pokémon mujer ¿Vale? A menos que Cambie de sexo Cuando evolucione Y yo no me haya enterado de eso Puede ser Hay veces que el mundo Pokémon Es extraño Bueno como dije Vamos a grabar Porque este es un evento Importante O sea Es el Ultra Recon Squad Y Si se llega a fregar la consola Pues ya saben Tengo que reinizarlo Este es un evento Que no se puede perder Los niveles de concentración De aura Que se detectan aquí Son algo elevados ¿Qué les parece Estas cifras capitán? Ah El Ultra Recon Squad Maldita sea Ahí están Y se toca el bigote Eh Así Claro Escuchen la música ¡Guau! Así Claro Por supuesto Te escucho No creas que estaba distraído Con el festival Sin duda Las lecturas de aura De la zona Pueden atribuir A la presencia Del Cajuna El Briga Lola Resulta cegador Aún más De lo que indicaban Nuestras fuentes Francamente Tanta luz Seas insoportable ¿Qué estás hablando? Es hermoso Sin embargo Esta luz Es lo que hemos anhelado Durante tanto tiempo Tienes razón Pero eso es ahora Algo irrelevante Lo principal Es que llevemos a cabo Nuestra investigación De forma ejemplar Para revolver la luz A nuestro mundo Y debemos hacerlo Antes de que el refulgente Despierte de su letargo Estar hablando de Necrosma Y se toma el bigote Ahí con estilo Tú tampoco naciste en Alola Procedes de una región Muy lejana ¿Verdad? ¿Y cómo sabes eso Psicopata? Me estás psicopateando En Facebook ¿Cómo es posible Que sepas que yo No tengo lugar aquí Si es la primera vez Que te veo mujer? Bueno ya sabemos Que se traen entre manos O sea Algo tiene que ver Ya la luz de Alola Se quieren robar La luz de Alola O algo así Y eso suena emocionante La historia de este juego Otro Pokémon Será nuestro tercer integrante Segundo Pokémon nuevo Un Donald Trump Donald Trump A ver No me gusta La verdad No me gusta Yungus No lo voy a incluir En mi equipo Esto no es No necesito atrapar Todo lo que salga Pero no me convence Yungus ¿Vale? No me convence Yungus Antiparalizador Eso sí me convence ¿Vale? Porque podremos necesitarlo después ¿Qué más hay aquí? ¿Hay Arons en algún lado? Bueno Eso debe estar en zonas rocosas ¿A todo esto estoy grabando? Sí Por un momento pensé Que la había fregado Caterpie ¿Atrapo o no un Caterpie? No ¿Sabes? Ya tengo un tipo bicho Que es Grooving Y que es Mucho mejor en mi opinión Que un Butterfree Necesito diversidad en el equipo Así que no lo voy a atrapar ¿Vale? Tengo que ¿Se aparece un Grimer a Lola? O sea Todos saben que Moke Uno de mis favoritos Ahí está el festival ¡Mira! Es un Executor a Lola Perdón Y se veía todo bonito Ahí caminando ¡Kahuna! ¡Kahudan! ¿Qué haces aquí? La región de Lola Está formada por cuatro islas En cada una de ellas Muere a un Pokémon único Un espíritu guardián Es el principal motivo Por el que celebramos el festival Para honrar el espíritu guardián Y mostrarle nuestro agradecimiento Pues siempre Ven a por nosotros Y nos protege Lo cierto es que Eso de festival Suena muy grandilocuente Pero se trata más No se trata De... Pero no se trata más Que de una pequeña fiesta de pueblo Nos reunimos todos Para festejar y pasarlo En grande Y nada más Está bien Vamos a festejar Quiero ver Quiero ver Ese Executor a Lola ¿A dónde se fue? Dilo no A ver Tilo Me peleas ahora Y como que me peleas ahora Y pierdo Dilo no me peleas ¿Qué tal sobrón? Por fin ha llegado el momento Liten y yo No podemos contener más la emoción Liten Espera ¿Qué es que nadie te ha contado De qué consiste el festival? Pues nadie me ha dicho Ni una palabra Tilo Aquí está Justo a tiempo Justo a tiempo ¿Para qué? Un desafiado Un desafiado Combate a Pokémon Una legante demostración De movimientos Un festival Para mostrarles Que es capaz Nuestra isla ¿Así? Qué emocionante Eso no es Es decir Que ellos tienen Ellos todos tienen que enfrentarse Vaya No me gusta ver los Pokémon Luchar y hacerse daño Pero me quedaré animados ¿Y viene Caudan ahí? Sacrum Tus Pokémon aparecen agotados Ven aquí Voy a dejarlos como nuevos Y me los cura Con su magia negra Porque acá no hay Ningún centro Pokémon ¿Estás listo para el combate? No Ven a hablar conmigo Cuando estés preparado ¿Vale? ¿Por qué no estoy listo Para el combate? Porque este capítulo Ya es demasiado largo Y después va a ser Muy difícil renderizarlo Y editarlo Así que Espero que les haya gustado Este es el segundo capítulo De esta serie Que se viene emocionante A más no poder Y Hemos visto ya El Ultra Recon Squad Algon se trama Tenemos nuestro segundo Integrante que es Jesús Y cada vez se pone Más interesante esto Ya han hablado de Necrozman Han hablado de cosas interesantes Y el próximo capítulo Será un combate con Tilo Al estilo Al Lola Así que Si les gustó este video Denle like Suscribanse Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Ultra Luna ¡Bah! ¡Bah!